Tam, ¿qué quieres hacer este fin de semana? ¿Podemos ir a un paseo en el lago o también podríamos ir a una cena romántica? No, no, ni lo pienses. Yo desde el viernes durante todo el fin de semana voy a estar conectada viendo los nuevos episodios de Yo Soy Frankie. Además de clips, fotos y videos. No me voy a despegar de muy tiempo. Ok, me parece un super plástico.